como puedo ver esos coches en tonalitos por qué los ponen tan altos joven hola amigos de custom mexico nuevamente venimos al canal estamos aquí entrando a una tienda de auto servicio y nos encontramos con estas cajas cuando las vi de primera vista pensé que eran coches y les iba a decir que ya me había encontrado el paraíso perdido pero pues no, me doy cuenta que son pistas y pues mi sueño se rompió así es que no son coches son pistas y pues no vamos a poder hacer mucho por aquí pues vamos a seguir buscando a ver qué más podemos encontrar pues ya estamos aquí en el área de básicos amigos, en el área de juguetería y pues de entrada vemos que son modelos ya viejitos, ya son modelos del año pasado y de principios de este año muy pocas piezas que sean bonitas, hay piezas pues interesantes pero pues ya la mayoría las tenemos aquí en esta tienda parece que ya pasó un compañero coleccionista y se llevó lo mejor pues bueno de lo rescatable tenemos estos M2, la verdad es que son piezas muy bonitas este año sacó una nueva colección que es de japoneses, de orientales y pues estas son piezas muy muy coleccionables, son piezas muy bonitas que valen mucho la pena este Bluebeard está increíble, está muy muy bonita, son piezas que es mucho la pena amigos que les recomiendo que se las lleven porque no se van a arrepentir, están altamente detalladas son piezas muy muy coleccionables ¿no? y pues bueno vamos a ver qué más podemos encontrar aquí de Hot Wheels vamos a meter la mano a ver si por ahí encontramos cosas que sean bonitas ¿no? que no tengamos en la colección un Fandango, ese Fandango me gusta pero pues ya lo tenemos ¿no? y pues también hay a Matchbox, ah miren un Spider-Man estos M2 como les digo me gustan mucho valen mucho la pena, yo creo que me voy a llevar este ratito vamos a ponerlo por aquí pero pues sí, sí, sí están bien bonitos ¿eh? la verdad es que son muy muy detallados yo así me compraba unos dos de estos japonés bueno vamos a seguir buscando como les dije vamos a meter mano a ver que pueda ah miren una patineta con estas pero alguna vez hice la devolver al futuro está muy bonita, está muy padre esa patineta vamos a ver qué más hay por aquí, qué más hay por acá pues no amigos no encuentro nada para presumirles ¿no? yo creo que ya, ya no hay nada que buscarle entonces miren aquí están los son como que más para el coleccionista adulto como dicen atrás los Pop Culture ¿no? son piezas muy bonitas ¿quién no desllantó uno de estos para ponerle a sus Custom? yo creo que todos, todos en algún momento quitamos de estas llantas para ponérselas al Custom ¿no? y pues de este lado están los de mi villano favorito para los peques de la casa son piezas más para ellos ¿no? son piezas como que más para los pequeños de la casa piezas pues más entretenidas, más raras, más extrañas y pues la verdad es que yo no los colecciono de estos pero pues yo he visto amiguitos que sí coleccionan de estos muy, piezas bonitas ¿no? están feas, están, están, están bonitas vamos a seguir buscando por aquí qué más podemos encontrar están los de Fast and Furious estos sí valen la pena, aunque están más caros ahí miren esta serie de Green Line está muy bonito serie de Muscle Core este Pit Mode está precioso la verdad es que es una pieza muy bonita Green Line y M2 este año están con todo ¿eh? cuídate Hot Wheels porque ya te están pisando los talones ¿eh? Green Line, muy bien por estar aquí en México y pues bueno vamos a ver qué más podemos encontrar qué más podemos ver creo que anda aquí un gerente ahí como que supervisando que anda con varias personas acomodando, viendo cosas vamos a ver si lo podemos entrevistar más adelante pero vienen aquí más cajas pero pues tampoco hay coches son cajas como de más juguetes y pues bueno aquí hay otra, otro stand de Hot Wheels pero pues están muy altos ¿no? están impresionantemente altos yo no sé cómo piensan que los podemos ver los podemos alcanzar, están muy, muy altos yo creo que, que por ahí vamos a abordar al gerente vamos a preguntarle por qué los ponen así ¿no? igual y, igual y viene el hombre elástico y los alcanza porque pues yo no, yo mido 1.92 amigos y pues no, no alcanzo más que la primera hilera están, vean a qué altura están, increíble vamos a buscar al gerente amigos acompáñenme a ver qué nos dicen ¿no? cuáles son muy altos como puedo ver esos coches y con tonaltos ustedes se creen si por qué nos ponen tan altos joven lo vamos a bajar a completo nada más que ahorita por las sustancias lo pusimos por los ganchitos pero cada año lo ponen así si me dice que quiere alguna es que no los veo ¿la cual es? No hay ninguno que valga la pena, no se si coleccionan algo especial De hecho todos los repetidos estan aquí, y tenemos el área de Gelá Yo lo veo, porque yo tambien colecciono Yo lo veo, ¿Usted ya ve? Sí Nooo Nooo Es cierto Este de ahí arriba Tenemos esta mala adicción Sí, verdad Ya para que son la Volkswagen Gracias, está bien Luego dicen las leyendas que se los llevan los mismos departamentos Dicen que aquí no vienen No No, es solamente Vienen más gente coleccionista Oh ya Aquí no tengo promotoría de la marca Y si es muy cierto y nos colgamos y ya toca suerte de venir y ya se los lleva muy bien muchas gracias que le vaya muy bien bueno amigos pues solo me pude traer este par estos dos son los únicos que me pude traer y pues miren ahí está mi amigo el gerente a ver si se acerca un poquito a ver si lo alcanzo a ver del ladito ahí está mi amigo el gerente la verdad como ya lo escucharon tristemente lo escucharon pues ellos a veces se toman unas piezas para su colección personal y pues ya no dejan nada para los coleccionistas y pues bueno la leyenda de los mateleros que yo tenía esperanza que fue una leyenda nos confirmó que son ciertas en efecto cuando no se los llevan los mateleros se los llevan los gerentes pero ni modo amigos hay que apechugar hay que seguir echándole ganas seguir buscando yo creo que el que percibe alcanza y pues hay que echarle ganas hay que buscarle siempre siempre vamos a encontrar las piezas colgadas y tenemos paciencia a mí por lo menos no ha funcionado ¿no? pues bueno vamos a acabar este bonito video con estos Fast and Furious muy bonitas piezas y estos están muy bonitos ¿no? y veo estos estos en particular son como chingos no sé que marca sea pero en realidad que bonitas están saliendo estos Nissan están preciosos este Nissan GTR este hermoso muy bonita pieza pues bueno amigos espero que les haya gustado este video si les gustó denle like compartan el video suscríbanse por favor amigos nos ayudan mucho si se suscriben si comparten si dan like activen las notificaciones para más videos recuerden que estos Custom México apoyen mucho el Custom amigos nos vemos en la siguiente estos Fast and Furious se aguantan ¿no? bonitas piezas ahora sí nos vemos en la siguiente amigos bye chau 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 chau